Hey Whatsappers, ¿cómo están? Espero que estén poca madre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este nuevo video y en esta ocasión les traigo un gameplay, bueno un intento de gameplay, mi primer gameplay este, para este canal que pues ustedes saben que no me gusta o los que no sepan no me gusta tanto jugar videojuegos no soy mucho de jugar videojuegos, así es que por eso digo que intento de gameplay en esta ocasión es el Silent Hill PT, es una versión que está todavía en demo así es que dicen que da mucho miedo, que sí, que no, yo la verdad no soy mucho de que me gusten ver las películas de terror y todo eso pero en esta ocasión pues voy a jugar esto a ver que pedo, así es que vamos a ver que tanto miedo da y si lo quieren jugar ustedes también se los recomiendo que lo jueguen con esta madre, con estos aparatos aquí está conmigo mi amigo Scratch, este, él también tiene un canal así es que se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que lo visiten, él me ha dicho que lo tengo que jugar con audífonos y con la luz apagada así es que vamos a empezar con esto entonces aquí empezamos con una cucaracha están escuchando guys de la cucaracha da un poco de miedo me levanto que pedo y vamos a entrar a esta puerta bueno estamos aquí en esta casa y tenemos que buscar unas fotos la policía dice que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto esta bonita era una bonita pareja ay wey, tengo que bajar las escaleras bueno bajemos, ay wey vuelvo a entrar donde mismo no hay nada, no hay foto, no hay foto, no hay foto, no hay nada viejo, no hay nada vámonos, vámonos, son las 11.59 ya van a ser las 12 ay wey, que pedo, que hay acá no, 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 empieces con tus cosas, la neta, la neta ay wey, que pasó wey, tiraron un balazo wey ay wey, yo todavía me cagué no mames wey, si vete la puerta otra vez wey, ¿quién la abrió? yo ay wey, temo que abra la puerta wey, que salga un pinche chango ahí no voy a salir yo en el mundo siguen siendo las 11.59 viejo la verga, la verga es su madre ¿es la B? no, hay que ver te dije viejo, te dije mira, mira a la izquierda hay un cuadro de una pinche morra wey, ahí tienes que completar esas putas fotos hombre viejo en el pinche mono culero hay uno céntrala, céntrala viejo, céntrala ahí está, ahí está, ahí está ¿qué pedo? padre, ella se va a dormir ahí está, ahí está, ahí está wey, caga esa madre está abierto ya ¿eh? ahí está abierta la puerta ay no mames, no mames, hay muchas cucarachas, hay muchas cucarachas aquí hace un rato viejo, ya no ha sido un cucarachas ay, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo ay, no mames wey, me da miedo entrar ahí wey, se escucha un niño llorando wey no seas culón viejo, jale, échale a verga a ver, acércala, a ver si hay una marca no mames wey, no mames wey, que verga wey con ese vato que salí no mames wey ay wey que verga wey por eso no me gusta jugar a estas pendejadas wey no mames wey ay viejo, que cura la lenta ya me da miedo ir a esa puerta wey ay, 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 a verga no, no, está abierta otra vez wey no, 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 wey, no, no está abierta jajaja ahí no se la ves bien no, wey, no si viste que está parada la mona pero la tengo que abrir wey ya está abierta si viste que está parada la mona wey, se apagó el foco pues se apagó la luz de allá wey porque estaba la mona wey, estaba parada así, ¿no la viste? no, wey, se escucha bien feo wey ay, no, 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 ese pinche ruido que pedo a dónde tengo que ir wey derecho y derecho pues tienes que irte por allá o por donde es a lo oscuro tengo que ir pues allá está la puerta compa no mames wey no, qué miedo, qué pinche miedo wey, qué puto miedo ay, no, 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 no se tiene que meter compa ¿tengo que entrar ahí? la neta que sí compa ¿quién dijo miedo? chingue su madre ay, no se ve nada wey agarra la lámpara que está tirando ahí está, ya hemos agarrado la lámpara tío mucha cucaracha explora, no sé, no me acuerdo hay una bañera una taza llena de cagada no se abre wey creo que ahí hay un hoyo wey, tienes que fijarte wey allá en la pared enfrente, allá ahí hay un hoyo, búscalo y alguien te está viendo por ahí la verga, loco ay, qué es esa madre wey yo cuando yo le alivio qué wey, es un aborto, ¿verdad? parece ay, qué puto asco wey y luego se pone a llorar esa madre wey no, 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 ábrete, ábrete, ábrete qué pedo wey quiero salir de aquí ya wey posante ¿eh? trata de salir ahí está chibán, chibán, cagado no, wey, qué miedo con esta mamada no, 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 cállate, cállate, cállate la verga, loco ay, bueno, mami, me están dando escalofríos wey mira detrás de ti, dice, dije que no mira, mira, mira no, 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 no no, 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 ve ah, tabecagate, va ¡Aaah! 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 ¡Ves a la merga! ¡Ese vato que pedo! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Me chingas tu madre! ¿No esperas algo? ¡No wey! ¡Que pedo! ¡Ese vato wey! ¡Me cague! ¡Ey wey! Suba esa reacción en youtube, en el instagram ¡Aaah! Sí o sí ya wey ¿Y vos lo empezás? No, no, eso tenía que pasar viejo de hecho Tú síganme A ver, a ver Güey, ya no quiero jugar a esto Ya, ya me cagué Ya me cagué, no, ya no quiero Me he pegado un cagadón como pudieron ver No me interesó seguir Juntando la maldita fucking Pinche foto que se ve ahí, no me interesó En lo más mínimo terminar con ese pinche juego Como pudieron ver, realmente me pegué Un cagadón, así es que si lo quieres jugar Juegalo con estas madres puestas, con la luz apagada Y manda tu video de reacción Porque la neta, está cabrón, está cabrón Es por eso que no me gusta ver casi Películas de terror, porque siempre me ponen como que En suspenso y todo ese pedo, y la neta No sé por qué jugué esta chingadera, no sé por qué le hice caso A este cabrón de jugar esta pinche maniacada Este, los próximos gameplays Que pueda hacer o que haga, van a ser Pues no sé, de FIFA, que es lo que a mí me gusta ¿Qué pedo, güey? Que es lo que a mí me gusta Jugar FIFA, otros juegos Más, pues, pues más familiares, no, no Como esta chingadera Así es que bueno, si te gustó mi Mi reacción de miedo Eh, pues dale like a este video Compártelo, pégalo en todas tus F***ing razones que tengas Y bueno, sin nada más que decir Yo me despido, espero Pues poder grabar otro gameplay Pero ya no de terror Así es que bueno, sin nada más que decir Me despido, espero que estés poca madre Sabes que mi nombre es Ark Y esto, esto fue Whatsapp Bye Lo voy a poner por culero